Me afilié a CNT porque es el único sindicato que funciona de forma asamblearia. Porque es el único sindicato autogestionado y por tanto autónomo y libre de injerencia. Con la sección sindical hemos conseguido poder realizar reuniones sindicales y distribuir información entre las compañeras y compañeros del Hospital Mancha Centro. Gracias a la sección sindical he conseguido que se reconozcan mis funciones con la consiguiente mejora en mi salario. Gracias a la sección se consigue frenar la represión sindical a la hora de realizar reivindicaciones y protestas. Que se conozca entre la plantilla que existe otra forma de hacer sindicalismo que no es el de concertación. Uno de nuestros objetivos es darnos más a conocer y fomentar la participación directa de las trabajadoras y de los trabajadores mediante charlas y campañas en nuestro centro de trabajo. En este momento estamos elaborando una tabla reivindicativa para exigir mejoras en el día a día de nuestro trabajo y por tanto en la calidad asistencial de la sanidad pública. Nos sentimos protegidos porque contamos con la mejor arma de la clase trabajadora. Que es la solidaridad y el apoyo mutuo en la sección sindical y en el sindicato.